buenas amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos estamos con la primera vez que estamos jugando balde y chicos cero experiencia nunca jugué este juego no sé de qué se trata la verdad no sé de qué se trata chicos do you want to play vamos a vamos a no tengo idea de qué se trata chicos qué es lo que tenemos que hacer no tengo idea vamos a ir por acá juanito hola no sé no tengo idea de lo que hay que hacer abrimos las puertas de acá vamos creo que tenemos que escapar de balde y si seguramente que si otra puerta esto que es un laberinto esto y esto vamos a capaz por las dudas escucho silbidos espero que no sea balde vamos a mirar tenemos spring ya vamos a correr podemos correr más hoy dice hoy dice chicos no tengo ni idea lo que hay que hacer no tengo ni idea allá estaba juanito de vuelta acá hay esto que es a ver un libro no se nos interesa vamos a saltar dice 0 de 7 que quiere decir 7 que hay que agarrar hay que agarrar algo vamos a ver si tenemos que agarrar algo chicos vamos a ser 0 de 7 que será 0 de 7 vamos a seguir caminando chicos hay que tratar de que no nos agarre balde hay ese ahí me da miedo ese cerrar la puerta cerrar la puerta ay dios acá collect a ver 8 más 1 8 más 1 9 obviamente 9 muchachos 4 más 3 8 más 3 es 11 y esto 2 vamos ahí conseguimos hay que conseguir 7 libros ok hay que conseguir 7 libros muchachos la verdad no tengo ni idea de lo que voy a hacer a ver por acá esto que hay que hacer a ver qué dice tales of liander chicos mi nombre chicos mi nombre no lo puedo creer está mi nombre me perdí me perdí me perdí a ver esta puerta lo que hay hay que agarrar libros qué dice que le pasa me parece que hay que juntar los 7 libros y hay que escapar por ahí ok vamos a seguir quedan 4 minutos ay ay me agarró balde ah ya entendí ok vamos a empezar de vuelta chicos disculpen eh vamos a empezar de vuelta disculpen disculpen en la primera vez que jugaba eh eh ok hay una persona le puede tocar balde ah es como si fuera grani si pero de balde ok ok una persona le toca le toca balde y los otros tienen que agarrar los 7 libros y seguramente tendrán que escapar por la puerta donde dice exit empezamos de vuelta ok vamos eh ahí empezamos ya entendí lo que hay que hacer ok vamos a por acá vamos a seguir por acá allá está el profesor creo que no hace nada creo que no nos hace nada él vamos a mi primera vez en balde chicos esto es un laberinto ah es un muchacho es amigo mío ese debe ser amigo mío acá me parece que acá ya entré pero estoy haciendo un laberinto muchachos esto que es esto es una locura acá ah listo hay que escapar por acá chicos encontramos los 7 libros y hay que escapar por ahí vamos a ver que hay en esta esta acá ni nada ah bueno ah yo podía haber salido por ahí ok vamos eh esto es un poco difícil a conectamos recolectamos estos 5,2,7 rápido eh 5,2,7,6,4,10 en cuentos vamos a ver ahí tenemos un libro ahí tenemos un libro si recolectamos el otro estoy encerrado estoy encerrado vamos ahora sí vamos a ver si recolectamos acá tenemos otro libro vamos a ver 9 menos 4 5,8,2,6,5,5,5,4 listo ya tenemos dos libros chicos tenemos supergamer youtube hola crack ya tenemos dos libros acá tendremos otro ni nada hay que tratar de que no se agarre balde 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 diría mi lian diría balde y esto que es eso será no hay que tratar de que no se agarre a ver en serio acá no hay nada ok salimos por acá chicos donde están los libros Juanito hola Juanito como andas Juanito hola Juanito querido hey balde come here que quiere decir come here es que venga para acá me parece acá no hay nada se me está titlando eh ahí recolectamos ahí recolectamos otro 7 menos 1 6 9 más 2 11 55 menos 5 8 vamos 3 ahí está tenemos 3 chicos nos faltan 4 eh chicos nos faltarían 4 libros y vamos a escapar eh 4 libros y escapamos vamos eh correremos ah si corremos no se cuento si corremos no me mató balde justo bueno chicos espero que les haya gustado el video no olviden de dejar un like una suscripción si quieren nos vemos en el próximo video este juego es bastante difícil balde querido nos vemos en el próximo video chicos los quiero mucho a todos no olviden de dejar un like una suscripción por mi primera vez en balde chicos los amo mucho y los vemos amigos adios don't you want to play no crack adios amigos chau 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 chau